Si bien es sabido por todos, los Shinigamis no siempre fueron Shinigamis, algunos eran almas del Seiritei, que debido a su potencial lograron ascender y convertirse en Shinigamis. Pero, ¿qué pasó antes de eso? ¿Cómo llegaron a ser almas? ¿Cómo murieron? Porque aunque no lo digan, estuvieron vivos en su momento. ¿Cómo llegaron al Seiritei? Bueno, en este video intentaré arrojar algo de luz sobre este tema. Cabe mencionar que todo lo que diré, aunque algo fundamentado, es solo una teoría. Y para las teorías, me basaré en el aspecto del Shinigami, su Sanpacto, sus poderes, habilidades y por supuesto en su Bankai. Así que, aclarado esto, ¡comencemos! Con Renji, dada la edad que se mostró en la serie, podemos decir que Renji murió joven, siendo un niño de no más de 12 años. Pero, ¿cómo? Utilizando como base su espíritu, o en su defecto, el espíritu de su Sanpacto, podemos decir que Renji murió por la mordedura de una serpiente en su mano derecha. Vale, con esto, aunque no es mucho, podemos armar una teoría de cómo murió. Renji era un niño que salió de viaje con sus padres a Asia, pero por algún motivo este se extravió. Sin saber a dónde ir, Renji vagó por la selva, donde encontraría a un baguino peleando con una serpiente. Este, al ver esto, intentaría ayudar al mono, pero lo único que consiguió fue que la serpiente lo mordiera en su mano. Tras esto, Renji moriría, solo viendo a ese mono y serpiente alejándose. Bien, ahora tal vez se pregunten de dónde saqué la serpiente, el mono y Asia. Bueno, la serpiente y el mono vienen de su espíritu de su Sanpacto, que es un mono y una serpiente. Seguramente, Renji inconscientemente le dio esta forma a su espíritu, al recordar de alguna forma su muerte. En cuanto a por qué Asia, pues los monos o baguinos, que es lo más parecido a este mono, solo están en África y cerca de Asia. Así que era más probable Asia, ya que Renji no parece el típico niño africano. Eso sonó racista. En fin, en cuanto a por qué murió solo, pues recordemos, Renji es huérfano en el Teiri Tei. Y ahí uno puede ser huérfano por dos razones. Uno, por no tener familia, lo que es prácticamente imposible. Y dos, aunque el alma tenga familia, es posible que nunca la encuentre, dada la gran cantidad de almas que existen en el Teiri Tei. Y siguiendo el hilo rojo del destino de Renji... La muerte de Rukia ocurrió hace muchos años, seguramente durante el periodo Edo en Japón. Rukia era una niña de no más de 10 años huérfana, que vivía con su hermana como podían, pero un día su hermana enfermó y murió. Después de esto, Rukia quedó sola, intentando sobrevivir, tendría una vida muy corta. Pues aunque las primaveras eran cálidas, los inviernos eran demasiado para ella, siendo así que murió congelada por el frío. En este punto, tal vez muchos ya intuyan el porqué de todo esto. Pero para los que no, Rukia cuando la conocimos hablaba de una manera muy antigua, dando a entender que ella no estaba acostumbrada a la vida moderna. En cuanto a su hermana, pues sí, Rukia tenía una hermana, pero murió. Y por último, la forma de su muerte se debe al poder de Subankai, que es el de congelar las cosas. Por cierto, en cuanto a las edades, asumo que murieron a la edad más joven mostrada en el anime o manga. Es decir, si no se mostraron de niños, quiere decir que murieron de adultos, ya que al Seritei se llega con la edad con la que moriste. En fin, continuemos y ya que estamos con el frío... Con Hitsugaya nos encontramos con un chico muy inteligente y hábil, que soñaba con las fantásticas criaturas que los caballeros de la edad media decían ver. Un día, durante el invierno, Hitsugaya vería lo que él creía que era un dragón, seguramente un hollow. Persiguiéndolo sin saber, Hitsugaya terminó cayendo a un lago congelado donde éste moriría. Con esto, explicamos el poder de la Zanpacto de Hitsugaya, un dragón de agua y hielo. En cuanto a por qué la edad media, pues los dragones eran muy famosos por aquellos tiempos, siendo Hitsugaya posiblemente de Inglaterra. En fin chicos, hasta aquí este video. Creo que me extendí demasiado, no estoy muy seguro. De cualquier forma, este video es más que nada una prueba, un experimento para ver si os gusta esta temática. Que de ser así, sacaré una segunda parte ya con más personajes, mejor escrito, mejor estructurado, maldita sea. Y si no, pues va a quedar como un experimento curioso. Pero bueno chicos, si les gustó el video y la temática, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. ¿Tienen sus propias teorías? Déjenlas aquí abajo en los comentarios. Y tal vez las discutamos en una futura segunda parte. Así que sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.